el cálculo del vano peso aplicado del software cambre básicamente es determinar los pesos son todos los pesos eso en conjunto es el peso que la estructura va a soportar en este caso de la longitud de los conductores principalmente como ya habíamos mencionado en los anteriores de los temas diferentes tanto del vano viento vano horizontal o por carga longitudinal y bueno en este caso el vano peso una de ellas siempre es la limitante usualmente es el vano viento y en este caso el vano peso no tendría no sería tan determinante en este caso para tener la capacidad de la estructura pero va a depender también del tipo de estructura no porque usualmente utilizamos pues estructuras trifásicos simple eterna podrían ser imagines que estamos utilizando una estructura en doble terno si hablamos ya pues de seis conductores y si hablamos pues de un conductor de calibre por lo menos 240 380 y que aparte lleven pues cable de guarda entonces hablamos de un peso considerable ahí podría ser determinante quizás el vano peso pero entonces por ejemplo estructuras de un solo poste no usualmente no va a tener muchos problemas pues en general es calcular el peso el peso que va a soportar la estructura entonces claro entonces el cálculo de las cargas mecánicas sobre estructuras es tanto en el eje transversal principalmente por efecto del viento el viento va a ejercer una una fuerza la dirección transversal del eje de la línea y bueno este es el análisis de vano viento hay uno que es por carga longitudinal en este caso el desequilibrio de los tiros tanto adelante y hacia atrás y verificar que la resultante por carga longitudinal pues no provoque poder con la estructura ya sea por transversal en nuestro caso vamos a analizar por carga vertical los pesos y en este caso lo que se controla es justamente esa es la deformación debida a estas cargas que se calcula una fuerza en punta también que van a decir la carga axial y verificar el pandeo entonces como definición sabemos que el vano peso que todos los vanos tanto vano viento vano vano horizontal y el vano peso son longitudes no entonces porque se define como longitud porque es la longitud del conductor que una estructura va a soportar en este caso para esta estructura que está en el eje vendría a ser desde el punto más bajo en este caso en el vértice de esta catenaria y en el vértice de esta catenaria entonces la longitud de todos los conductores es la que va a soportar esta estructura está acá nosotros estamos asumiendo que es una longitud pues horizontal sería más real y calcular la longitud real y lo demás sería para la siguiente estructura entonces cuando son pues perfiles o terrenos en el cual pues no tienen muchos desniveles solamente el vano viento y el vano peso están por ahí pero cuando hablamos de perfiles que tienen una pendiente pues ahí el vértice no necesariamente va a estar en el vano el vértice se podría proyectar fuera del vano en esas estructuras las cargas verticales son mucho mayores quizás algunos lo han notado cuando van a utilizar algún programa como es el del ETK pero nuestro objetivo aquí no va a ser calcular el vano peso en la distribución es verificar su capacidad máxima bueno lo que hay que calcular es justamente la fuerza resultante en el eje vertical y qué es lo que o sea cuáles son las fuerzas verticales va a ser básicamente fb en este caso fb vendría ser la fuerza debido al peso al peso de los conductores en este caso en general sería pues cables pueden ser las circuitos de fase cable de guarda o cable neutro fibra óptica es todo el peso de esos cables incluido pues los aisladores y demás también vamos a considerar el peso propio de la estructura en este caso el peso de la estructura hacemos referencia al peso del poste y el peso de la cruzeta puede tener una dos o tres cruzetas cuando la estructura es de tipo alineamiento alineamiento bastaría con calcular el peso de los conductores y el peso de la estructura pues hay estructuras en las cuales nosotros le ponemos retenidas o tensores o riendas o templetes esa retenida nosotros cuando le asignamos las retenidas nosotros sabemos que aquí hay una componente de la tensión de la retenida si uno le descompone en la transversal y en el eje vertical esta componente de la tensión de la retenida pues lo que nosotros vamos a tomar es la componente vertical porque esta tensión también va a crecer carga vertical sería el número de retenidas por la tensión de la retenida el coseno de alfa pero si uno descompone aquí alfa t sub r la tensión de la retenida en este en este sentido sería el test de receno y en este sentido sería t coseno necesitamos la componente vertical de la tensión de la retenida si es que la estructura pues lleva retenida esto sería la fuerza vertical total es la que tenemos que calcular entonces si es una estructura de alineamiento o pasante pues no lleva retenidas entonces este componente sería cero entonces esta es básicamente la fórmula general ahora dentro de la carga vertical debido al peso de los conductores entonces el peso del conductor en general pues es el peso unitario es un peso unitario que es el dato del conductor del cable si por ejemplo la línea pasa por zonas de altura donde hay formación de hielo entonces tendríamos que considerar ese espesor de hielo es un peso unitario también sería un peso total como esta es carga unitaria o un peso unitario le multiplicamos por el vano peso una longitud de vano peso entonces ya tendríamos el peso total debido a los cables y pesos adicionales se considera un operario que pueda subir a la estructura con sus herrajes bueno, pesos adicionales son pesos adicionales que se consideran entonces esta carga vertical que es propiamente de los conductores o principalmente debido al peso de los cables hay que considerar también el peso peso de las cadenas pesos adicionales que había un concepto aquí básicamente son pesos de esta forma ustedes pueden determinar la fuerza vertical debido a los cables básicamente pesos el peso de la estructura solamente es un dato del postre este es un dato que ustedes pueden obtener de los catálogos del tipo de postres para utilizar peso del postre y peso de la coseta entonces aquí tampoco no hay mucho problema en calcular este valor y bueno, la tensión de la retenida claro, si uno quisiera calcular es básicamente cuando nosotros vamos a ver aquí hacer un gráfico ya, ok aquí imagínense que ustedes tengan un postre vamos a ver aquí nivel del suelo y aquí ustedes recuerden que claro, las retenidas pueden ser transversales o longitudinales transversales en el eje debido al viento pues tendría que calcular una fuerza resultante en punta por carga transversal si fuese por carga longitudinal entonces hablamos de retenidas longitudinales necesitamos la fuerza en punta esta es la fuerza en punta fuerza fuerza resultante en punta ya sea por carga transversal o carga longitudinal entonces vamos a asumir que por ejemplo es por carga transversal entonces si es por carga transversal y si la estructura por sí sola no soporta esta fuerza en punta calculada entonces lo que le ponemos son las retenidas pues esta retenida tiene que compensar este esfuerzo entonces el número retenida va a depender también de la magnitud de esta fuerza entonces aquí lo que se hace es bueno aquí no necesariamente va a ser a esa altura podría ser un poquito más acá ya está entonces aquí van a tener la tensión del cable de retenida que vendría a ser aquí te suero esta retenida esta tensión la van a descomponer en el eje horizontal y en el eje vertical en este caso aquí vendría a ser alfa coseno de alfa entonces esto sería tr seno de alfa y bueno por carga vertical ya sabemos que este es coseno de alfa entonces por equilibrio lo que hace es ¿qué es lo que hace? por un momento pues esta componente horizontal debe compensar esta fuerza resultante en punta básicamente sería tr seno de alfa bueno vamos a tener seno de alfa entonces hablamos de momentos tr por la altura libre entonces la altura desde este punto hasta la línea de empotramiento que vendría a ser la altura libre ¿no es cierto? y eso debe ser igual a la fuerza en punta por la altura de aplicación sabemos que nosotros vamos a poner altura ya está entonces aquí va a haber una altura libre desde este punto hasta aquí que corresponde al punto de aplicación de la retenida y aquí va a haber una altura con respecto a la fuerza en punta ¿no? entonces esto es a ver vamos a ver aquí creo que hemos un tío aquí bueno vamos a volverse de acá suponiendo que este es h de retenida ¿no? h de retenida y este es el h de la fuerza en punta ¿no? a la izquierda ¿no? h de retenida h de la punta de aplicación de la retenida y este es el h de la fuerza en punta ¿no? entonces nuestra ecuación de adquirido sería tr r r seno de alfa por h de r ¿no? el toque produce esta esta componente debe ser igual a la fuerza en punta por h de f ¿no? entonces fuerza en punta ustedes lo calculan ¿no? las alturas son datos seno de alfa usted lo puede determinar y de esta forma ustedes calculan la tensión en el cable de retenida ¿no? y esa tensión es la que ustedes van a utilizar para la carga vertical básicamente es una ecuación de equilibrio ¿no? por momentos este es un dato este es el número de retenidas y la tensión lo calculan como nos han explicado ya tenemos esta componente esta componente y esta componente con esto calculamos la fuerza resultante por carga vertical ahora entonces ¿qué es lo que debemos calcular? para determinar su capacidad máxima es el cálculo y la carga pues por pandeo ¿no? entonces utilizamos la ecuación de Euler el cual nos da la carga crítica de pandeo esto se conoce como la carga crítica de compresión o de pandeo es una fórmula general que va a depender de los vibramientos ustedes de hecho si ustedes leen el Rousse el Rousse Boletín el Rousse Boletín 172 4E 4E ahí van a tener más referencias sobre los la carga crítica de compresión para diferentes tipos de columnas se podría decir ¿no? en nuestro caso hablamos de un poste en el cual en un lado o un extremo es fijo y el otro es libre ¿no? en la parte libre donde aplicamos justamente la carga vertical ¿no? en nuestro caso sería pues esta fórmula que depende del momento de inercia el momento de inercia y es el momento de inercia del poste esto también tienen que ustedes calcular depende de E que es el módulo de elasticidad del poste entonces esto es un dato entonces el poste podría ser poste de madera poste de concreto ¿no? típicamente ¿no? depende de un factor K que es la constante que depende del modo de modificación de los extremos ¿no? en nuestro caso es en un extremo fijo y el otro libre ¿no? en este caso aplicamos un factor de 2 ¿no? típicamente y L es la altura libre altura libre en este caso para lo que es la fuerza vertical ¿no? bueno 10 a la cuarta porque es un tema de conversión de unidades ¿no? entonces con esta fórmula ustedes determinan la carga crítica de compresión o de pandeo es un factor importante porque hay que determinar aparte la fuerza resultante por carga vertical la carga crítica de compresión y con esos dos parámetros podemos determinar si cumple un factor de seguridad así como hacíamos por carga transversal recuerden calculábamos una fuerza resultante en punta y esa fuerza resultante en punta lo comparábamos con la carga de rotura del poste y eso tendría que ser mayor igual que un factor de seguridad y es casi lo mismo hay que calcular la carga crítica de compresión del poste y la fuerza resultante por carga vertical para el momento de inercia pues si nosotros trabajamos aquí se cuesta unas formulaciones para el caso de tipo circular ya sea de postes de madera o postes de concreto porque el momento de inercia va a depender de la forma del poste entonces por ejemplo si nosotros hablamos de poste de madera ustedes pueden aplicar esta fórmula para determinar justamente el momento de inercia que depende del diámetro el diámetro pero en la línea de empotramiento hablamos que esta línea de aquí es el suelo nivel del suelo este es el nivel del suelo en este nivel hablamos de un diámetro el diámetro en la línea de empotramiento aquí hay una altura de empotramiento esto es claro es una altura que nosotros no vamos a considerar diámetro en la línea de empotramiento por el diámetro en la cima bueno por pi entre 64 de esta forma ustedes si ustedes trabajan con poste de madera aplicarían esta fórmula pero si el poste que ustedes están utilizando es de concreto tendrían que aplicar por ejemplo esta fórmula entonces para ello ustedes tendrían que determinar el centro de gravedad el centro de gravedad de la altura libre porque aquí ya no consideramos esta altura de empotramiento solo la altura libre calculan el centro de gravedad entonces hay que calcular aquí una altura altura del centro de gravedad entonces para ello que cosas necesitamos el diámetro diámetro externo y el diámetro interno porque recuerden que ustedes cuando proyectan el poste en vista de planta entonces el poste de concreto pues no es uniforme hay un diámetro interno y hay un diámetro externo hay una sección hueca entonces hay que calcular justamente los diámetros en esta línea de empotramiento perdón en esta línea del centro de gravedad con esto podrían calcular quizás el momento de inercio si ustedes están trabajando con otro tipo de postes ya sea postes de fibra de vidrio o postes de acero entonces ahí hay que aplicar otra formulación porque lo que estoy mostrando aquí solamente es para postes de madera y postes de concreto de hecho esto ya es un tema académico como cómo calcular el momento de inercia pero es distinto no es esta formulación fibra de vidrio o postes de acero se considera otros parámetros y bueno entonces aquí ya calculamos el momento de inercia este es un valor es una constante pi el módulo de elasticidad del poste es un dato del catálogo del poste del propio poste esto es una constante que ya sabemos que es 2 y el es la longitud entonces ya podemos calcular la carga crítica de compresión entonces finalmente que es lo que hacemos comprobar o con la comprobación de los soportes por soportes por compresión aquí y aquí lo que tenemos que verificar es que se verifica que la fuerza vertical la fuerza resultante por carga vertical a la que están sometidas los postes en condición de operación tiene que ser menor a la máxima carga permitida en este caso la carga crítica de compresión sabemos que los postes si uno lo aplica una fuerza en el eje axial el poste se podría el pandeo básicamente es esto de aquí esta curva que podría flexionar al poste en el eje vertical que tiene un grado de libramiento o en el peor de los casos pues que lo rompa pues no entonces con la carga crítica de compresión esta carga crítica de compresión lo compramos con la fuerza resultante vertical fuerza resultante vertical y esto tiene que ser mayor o igual que el factor de seguridad por pandemia típicamente pues tipo de postes soportes dos es básicamente similar a lo que hicimos pues por carga transversal el cáncer era básicamente lo mismo el mismo procedimiento cuando utilizamos factores de seguridad si nosotros aplicamos los factores de sobrecarga los factores de resistencia que indican el código o el mismo NEST es algo similar también aplicar factores de sobrecarga y factores de resistencia entonces esta es la parte teórica ya sabemos que es lo que necesitamos calcular entonces por ejemplo si utilizamos el programa este es por ejemplo el programa el Camber de hecho que ya habíamos visto ya algunas aplicaciones y vamos aquí a calcular por ejemplo vamos a utilizar aquí la norma de G que es tiene una serie de armados trifásicos que son de fases independientes estructura trifásica con poste de concreto y bueno vamos a calcular en una cosa de hecho el programa ustedes aquí en la base de datos el programa maneja unas bases de datos entonces aquí hay bases de datos estructuras y aquí están justamente todas las estructuras de esta normativa si yo tengo otra normativa puedo crear nuevas bases de datos dependiendo de la configuración de la estructura desde postes o estructuras monofásicas trifásicas o trifásicas simple eterna doble eterna o las trifásicas podrían tener cable de guarda o cable de neutro eso lo definimos en la base de esta estructura y aquí el dato importante para nosotros porque nosotros finalmente lo que estamos es verificando el poste tiene una base de datos de postes ya sea de madera concreto postes metálicos fibra de vidrio entonces por ejemplo aquí justamente estábamos hablando de la longitud longitud el diámetro diámetro en la cima diámetro en la base de hecho aquí se puede manejar lo que es el diámetro interno y el diámetro externo se puede manejar diámetro externo diámetro interno de la punta diámetro perdón este de la punta y el diámetro interno y diámetro externo de la base para el caso del poste de concreto el poste de madera es todo uniforme entonces cuando nosotros analizamos por carga transversal o carga longitudinal el parámetro base para nosotros sería la carga de rotura porque verificamos la rotura del poste debido a esas cargas entonces por carga vertical necesitamos el modo de elasticidad que es un dato propio característico del material y el peso peso del poste esos valores ingresan aquí y bueno los conductores se pueden manejar desde fases independientes o conductores desnudos conductores preensamblados o autoportantes o algunos trabajan pues con estructuras de tipo compactos o ecológico y bueno aquí tiene su serie de características mecánicas y eléctricas nos vamos aquí al cálculo pues voy a trabajar con un poste de alineamiento poste de alineamiento poste PS1 un poste por ejemplo 12300 300 es la carga de trabajo en este caso no solamente es como etiqueta y voy a utilizar por ejemplo un conductor la DGR trabaja con estos cinco calibres utilizar el más pesado o el de mayor sección en este caso la estructura pues usualmente no la ponemos retenida de hecho aquí uno puede configurar el tipo de retenida si es en la transversal si es el tipo anclaje o es el tipo fin de línea entonces uno puede definir el tipo de retenida el calibre o la carga de rotura en este caso nuestra estructura no lleva retenidas lo vamos a olvidar aquí en configuración por ejemplo yo puedo definir justamente estos factores de seguridad estábamos hablando que si nosotros lo que vamos a hacer es verificar por factor de seguridad en este caso por pandeo esos factores de seguridad se definen en esta sección factor de seguridad cuando es por carga transversal o carga longitudinal hablamos de rotura factor de seguridad por rotura porque el poste se puede romper en el eje transversal o en el eje longitudinal en nuestro caso es por compresión entonces aquí defino justamente ese factor de seguridad típicamente dos bueno esto es una serie de parámetros que ya hemos visto en otro webcast en nuestro caso vamos a ver solamente por compresión y de hecho aquí se puede definir justamente el punto de aplicación de la fuerza resultante en punta y típicamente está a 10 15 centímetros pues hablamos con los postes postes de menores a 15 metros postes mayores a 15 metros ya su altura de aplicación desde la punta es un poquito mayor hablamos de 60 centímetros y bueno vamos a ver aquí el cálculo cálculo urbano peso urbano peso por carga transversal de hecho aquí ya está definido el poste el tipo de armado tipo de poste que ya está seleccionado según lo que he configurado aquí y si voy a utilizar por factores de seguridad el factor de seguridad en este caso el factor que he definido aquí 2 por compresión factor de seguridad modelo genérico en qué hipótesis vamos a ver entonces va a depender también de la hipótesis pesos adicionales recuerden que nosotros teníamos que definir justamente esos pesos peso del poste y peso de la cruceta bueno aquí han puesto 120 un valor 120 no creo que sea tanto pero bueno peso del operario por ejemplo 100 kilos peso de las cadenas de aisladores si hablamos de un aislador tipo pin podría ser de 6 tiene 3 318 van a ver ese kilo y pesos adicionales vean que son caras y aquí no lleva retenida entonces vamos a recalcular y lo que hace el programa es iterar para un rango de de vano aquí uno se define el rango de iteración o sea empiezo desde el vano de 50 metros de 50 metros margen de error o sea es el salto cada 5 metros entonces yo lo puedo modificar aquí cada 10 metros porque calculo entonces cada 10 metros entonces va verificando por ejemplo para vano de 50 metros calcula la fuerza resultante vertical debido al peso de los conductores que era el FB el peso de la estructura en este caso en este caso el peso hablaba del peso del poste más el peso de la cruceta entonces aquí está 1320 en este caso toda esta columna va a ser igual porque el peso del poste sigue siendo el mismo y el peso de la cruceta sigue siendo el mismo el peso el peso de la cruceta 120 entonces el peso del poste debe ser 1200 de hecho lo puedo verificar aquí en la base de datos de postes poste de concreto 12300 ¿cuánto es su peso? 1200 1200 más 220 de la cruceta 1320 es lo que estamos dando en el programa 1320 aquí justamente calcula la carga vertical por las retenidas habíamos hablado que si la estructura lleva retenidas necesitamos la componente vertical en este caso pues la estructura no lleva retenidas ni transversales porque es una estructura tipo pasante entonces cero entonces con esto voy a calcular la carga vertical total que debería ser justamente la suma habíamos dicho que era la suma de todo esto entonces esta componente cero 1320 más la carga debido al peso de los conductores o el peso de las cables si uno quiere verificar tendría que simplemente sumarlo 484 más 1320 1804 esta es la carga vertical total ya tengo una de las fuerzas resultantes vertical ahora necesito calcular la carga crítica de compresión pero para ello necesito calcular el momento de inercia pues claro en la base de datos ya el programa ya identifica que tipo de poste es un poste de concreto con sus características geométricas definidas en su base de datos y con eso calcula el momento de inercia y con ese momento de inercia y el módulo de elasticidad y la altura libre calcula la carga crítica de compresión del poste para vanos de 50 metros entonces nosotros lo que hacíamos es con esos dos componentes dividir la carga crítica de compresión entre la fuerza resultante verificar que este factor o este cociente sea mayor que igual que el factor de seguridad definido que era 2 vamos a ver aquí mi carga crítica de compresión es 12762.4 entre la carga resultante vertical 1804 me da 7.07 el cociente este cociente vendría a ser el factor de seguridad calculado para vano de 50 metros 7.07 entonces yo lo comparo con el factor de seguridad requerido que lo define la configuración general y verifico es mayor que 2 y así va verificando para rangos de vano 100 100 200 vean que mientras más aumenta el vano su factor de seguridad calculado va disminuyendo y bueno en este caso ya habíamos indicado pues que por carga vertical solamente esas estructuras trifásicas con conductores pues de caliere no tan grandes no tiene mucho problema de hecho el programa solamente itera hasta vanos de 2500 metros pues que entendíamos que pues no vamos a hacer vanos mayores a esto entonces su capacidad podría ser mayor bueno hasta 2500 cortó la iteración en 2.5 y sigue siendo mayor todavía ahora en qué hipótesis se realiza esto porque puede variar yo estoy aquí considerando una hipótesis de máximo viento en la cual en las condiciones ambientales yo definí como máximo viento 94 kilómetros por hora podría ser más o podría ser una condición en mínima temperatura donde hay hielo pero recuerden que el hielo es un peso adicional entonces hay que verificar en las demás condiciones vamos a hacer aquí 0 entonces por ejemplo para 50 metros o 100 metros 100 metros es 6.78 6.78 voy a botarlo ¿qué pasaría si yo cambio la hipótesis de mínima temperatura? ¿cuánto era el máximo? perdón a 7 6.78 6.78 mínima temperatura 6.92 o sea en mínima temperatura el factor de seguridad es mayor entonces la condición más crítica según mis condiciones ambientales definidas sería máximo viento ¿qué pasaría en máxima flecha? es mucho mayor todavía en el día inicial no cambia usualmente se produce la mayor carga vertical en las hipótesis de máximos esfuerzos en máximo viento o en mínima temperatura entonces hay que verificar en qué condición se produce la mayor carga vertical una estructura que lleva retenidas podría ser una de retención ¿no? el cual lleva retenidas tanto adelante y hacia atrás son retenidas longitudinales si lo recalculo sigue siendo su capacidad mayor pero no le he indicado el número de retenidas si yo por ejemplo le pongo dos retenidas según el cálculo ya sea por carga longitudinal se definió que necesita dos retenidas adelante y hacia atrás en este caso ya tengo una componente vertical debido a la tensión del cable de retenida entonces se va a adicionar a la fuerza resultante vertical y su capacidad disminuye ahora ya estamos en 3.7 y el máximo van a hablar de mil metros por ejemplo que sigue siendo pues un valor bastante grande ¿no? como podría ser pues para una estructura tipo fin de línea ¿no? en fin de línea por ejemplo 380 metros entonces vean que depende del tipo de estructura ¿no? si yo quisiera trabajar con una estructura en doble terno ahí se podría ser ya más más evidente ya las cargas la carga de compresión ¿no? vamos a ver acá vamos a utilizar otra normativa ejemplo aquí fases independientes doble terno en este caso composte de madera fases independientes conductores máximo viento y aquí le voy a bajar el calibre de conductores lleva doble terno mda se mastigó el otro conductor pero tengo que definir dos conductores ¿no? tanto para la terna 1 y la terna 2 lleva un cable de guardar de guardar ya está estructura tipo anclaje doble poste lleva doble poste poste de madera tres crucetas doble terno y bueno son factores de seguridad en este caso vean que hablamos de un poste de 70 pies entonces aquí la fuerza resultante la altura de la aplicación de la fuerza resultante ya es mayor ¿no? hablamos de dos pies ¿no? prácticamente 60 centímetros y bueno seguimos trabajando con factor de seguridad 2 y para las condiciones bueno que están ahí planteadas vamos a detectar el mano peso la estructura en doble eterna 70 pies clase 1 tipo madera para la hipótesis máximo viento a 100 kilómetros por hora aquí le considero tres crucetas con el modelo genérico factor de seguridad 2 me da un valor de 1235 de vano peso pero si yo le pongo las retenidas en su capacidad vamos a ver aquí por factor bueno por modelo genérico no cumple pero si por el grado los grados de construcción o los factores de sobrecarga y factores de resistencia de hecho en el Perú nosotros cuando hacemos proyectos aplicamos el modelo del código que utiliza factores de sobrecarga y factores de resistencia según el grado de construcción típicamente grado B y grado C grado B son más los valores son más estrictos y vamos a obtener resultados más menores se podría de menor capacidad grado C mayor libramiento se podría decir entonces podría ser el grado B cuando son en zonas urbanas donde la seguridad debe ser mayor o instalaciones de tipo mina grado C podría ser pues en zonas rurales campo abierto entonces trabajamos con ser retenidas su capacidad de vano vano peso es 1835 y con retenida su capacidad disminuye hasta 265 metros de hecho esta estructura lleva doble retenida en cada poste entonces hablamos de dos retenidas acá dos retenidas hacia atrás lleva cuatro y esta estructura también son en total ocho retenidas solo que en el programa se le indica el número de retenidas por poste y por lado entonces por eso que su capacidad se ve disminuida entonces solo puede hacer vanos hasta 265 metros entonces dependiendo del tipo de estructura en algunos casos el vano peso no podría ser tan determinante pero en otros casos sí y verificar justamente esa carga de compresión crítica claro si uno quisiera verificar así de manera en Excel aquí por ejemplo pude recuperar lo que pasa es que esto es un Excel un Excel está definido es un poco parametrizado o sea está para una condición por ejemplo para el poste de suspensión poste de suspensión con el poste 12300 son sus características mecánicas y geométricas las alturas de aplicaciones el conductor acá lo he cargado para un conductor triple C 70 milímetros cuadrados pesos adicionales usted puede definirlos aquí y bueno acá está por ejemplo está calculando la altura del centro de gravedad el poste en este caso de la parte libre el área dispuesta y la fuerza del viento sobre el poste y bueno en este caso lo que necesitamos es la parte de la compresión pues vean que aquí calcula la carga unitaria del poste o sea del conductor de una sola fase una sola fase que básicamente es el peso unitario del conductor es el peso unitario del conductor y si estamos en la hipótesis del máximo viento nos hablamos de la carga unitaria debido al viento sobre el conductor entonces para ello hay que calcular la presión del viento presión del viento por el diámetro del conductor entonces tengo la fuerza debido al viento sobre el conductor pero en unidad y nosotros calculamos justamente la fuerza resultante en este caso sería esta ecuación por el peso y por el viento una fuerza resultante si hay hielo hay que considerar ese hielo y aquí es justamente la fuerza unitaria total que es la suma la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados el peso del poste peso del poste que también nos traje del programa 5200 y aquí considero un peso de la cruceta en la cruceta en sí no tiene mucha incidencia porque solamente necesito el peso si es cruceta de madera o cruceta de concreto no tendría incidencia solamente ustedes tienen que ingresar el peso el peso de esa cruceta pueden ser perfiles metálicos podría pesar menos solamente los de concreto pesan un poco más y las características de los diámetros el diámetro interno y externo en la línea de explotamiento en el centro de gravedad por eso aquí está con todas sus comunitas el modo de elasticidad que es un dato y acá está justamente el factor K factor K no, este factor K que típicamente es 2 entonces lo que hace es calcular justamente el peso total que es la suma de las cargas unitarias con esto calculo la carga vertical total calculo el momento de inercia con las fórmulas que habíamos indicado en este caso claro está para poseer concreto y calculo la carga crítica de compresión en este caso el factor de seguridad tendría a ser el cociente entre la carga crítica de compresión y la carga resultante vertical y lo comparo con el factor de seguridad en este caso como es mayor que 2 K es así de sencillo entonces ustedes pueden implementar esa formulación claro que para ello necesito pues el cálculo mecánico de las hipótesis de hecho este reporte lo he obtenido del programa entonces ingresan las hipótesis los tiros y flechas básicamente lo que necesita el programa es los tiros y con eso empieza el programa o la hojita también pues ustedes podrían implementarlo y verificar su capacidad de mano peso y de hecho claro cuando hablamos de estructuras simples simple eternas su capacidad de mano peso es pues bastante y en los cálculos ¿qué es lo que hacemos? nosotros determinamos el vano viento un cierto parámetro un vano viento por ejemplo no sé me sale que es 160 metros pero el vano peso me sale por cálculo pues 2000 metros algo así pero para fines del cálculo nosotros ¿qué hacemos? lo que hacemos considerar un porcentaje del vano viento solamente 1.5 y esto es lo que hacemos encima no utilizamos la capacidad máxima del vano peso sino utilizamos un valor adicional del vano peso que usualmente es 1.5 para fines de cálculo ¿por qué? porque también hacemos verificación mecánica de las crucetas y las crucetas por ejemplo vamos a ver aquí en el programa creo que tengo unas imágenes vamos a ver estructuras estructuras por ejemplo estructuras en zonas urbanas en cual las llevan crucetas o ménsulas pues en ese sentido y aquí también hacemos la capacidad verificación de la capacidad por cara vertical en la cruceta entendemos que el poste es un elemento fijo y lo que tenemos que verificar es justamente la cruceta y para ello necesitamos considerar un vano peso ¿por qué? porque esta cruceta tiene que soportar el peso de unos conductores imagínense que ustedes consideran su capacidad máxima de vano peso 2000 metros tendría que soportar pues un poquito de mucho muy grande para fin de cálculo nosotros utilizamos un valor referencial pero recuerden que su capacidad de vano peso de la estructura es mayor pero no en todos los casos así como vimos en las estructuras en doble eterna con conductores pesados entonces ya su capacidad de vano peso es menor ok a ver a ver si creo que se me pasaron algunas consultas momento con respecto al momento que se aplica en la base de postes para acudir con respecto a la línea de empotramiento los momentos que yo aplico van a ser con respecto a la línea de empotramiento poste de acero poste de fibra de vidrio bueno ahí para el cálculo del momento de inercia el momento de inercia para ese tipo de postes es diferente de hecho ahorita no lo tengo acá disponible pero el programa puede trabajar con ese tipo de postes bueno el valor del vano peso también influye en los cálculos de las cargas transversales y longitudinales no de hecho no tienen mucha influencia porque cuando nosotros hacemos el análisis lo hacemos por ejes independientes primero verificamos su capacidad por carga transversal y determinamos un vano viento máximo verificamos por carga longitudinal y determinamos un máximo vano horizontal y un máximo vano peso por carga vertical y de esos tres parámetros uno de ellos va a ser la limitante o sea va a ser el menor valor el más crítico y ese ese parámetro te va a definir la longitud de vano con la cual va a trabajar la estructura y este cálculo pues lo tienen que hacer pues por proyecto porque la estructura que vayan a utilizar podría ser de madera de concreto el conductor va a variar las condiciones ambientales varían pero el análisis se hace por ejes independientes el vano regulado se calculó para saber el tiro horizontal en un cantón entiendo que el cantón es el vano el vano regulado es el vano equivalente aquí no estamos claro cómo calcular el vano la iteración lo que hace el programa es nosotros utilizamos el cálculo del vano peso pero aquí está utilizando un vano se asume que tanto el vano adelante y el vano hacia atrás son iguales se puede trabajar con postes de concreto con ménsula de concreto bueno si la configuración puede ser de cualquier tipo recuerden que por carga transversal lo único que me interesa es el peso independientemente del material el momento de inercia si podría variar el tipo de material pero para el poste bueno hay otras consultas y bueno este es el cálculo recuerden que estas formulaciones son para el caso de postes utilizadas solamente en redistribución o en algunos casos en subtramisión hablamos de poste de madera poste de madera poste de concreto en distribución puede ser fibra de vidrio madera concreto poste metálico otro tipo de postes y el vano peso pues no es tan difícil de calcular pero cuando hablamos estructura de celosía ese es otro tema porque de hecho nosotros lo que hacemos es definir las cargas y diseñar la estructura para que soporte según los requerimientos según las cargas con las cuales yo voy a trabajar muy distinta bueno no sé si tendrán alguna otra consulta incluso yo puedo modificar puedo aumentar aquí la longitud del vano y se va actualizando toda la fórmula el factor de seguridad calculado pues va disminuyendo por ejemplo a 300 metros y bueno en este caso como es una estructura trifásica siempre eterna no tiene muchos problemas por trabajar con esa longitud del vano hola Corina ¿te encuentras en línea? si Javier aún me encuentro bueno aquí tienen algunas consultas entonces ¿cómo se puede el software? 5 minutos de preguntas o las preguntas que están ahí lo último es por respecto a si siempre se toma la relación del vano viento con el vano PSD 1.5 usualmente sí pero los postes que utilizamos aquí son básicamente para distribución y de esa relación siempre se toma de hecho ustedes cuando vean el ROOS lean el ROOS en unos capítulos hace mención de un valor mucho menor todavía pero esto es para temas de cálculo como les hemos notado es para no considerar una longitud tan grande ¿por qué? porque la capacidad del vano peso es bastante mayor en sí con respecto a los factores de seguridad básicamente se aplican claro si uno no se hace referencia a lo que hacemos en el código en el código nacional de suministro 2011 en la tabla 253.1 ahí ustedes van a encontrar justamente esos factores de sobrecarga los factores de sobrecarga y también los factores de resistencia dependiendo del grado de construcción en este caso va a ser por por carga transversal por carga longitudinal o por carga vertical de hecho indican simplemente el factor de seguridad por eje no no indican tanto por el tipo de material del poste como si lo indican en el NES en el NES si hace referencia si es poste de concreto o poste de madera con respecto a las hipótesis en condiciones normales trabajamos con hipótesis de máximo ambiente y mínima temperatura solamente esas son las condiciones mínimas que uno debe considerar de hecho son cuatro hipótesis la EDS inicial que es la hipótesis base ¿por qué? porque con esa hipótesis ustedes definen el tiro de tendido o el tiro de tensado del conductor y en base a esa hipótesis ustedes pueden calcular las tensiones y fechas en otras condiciones ya sea máximo viento mínima temperatura o máxima fecha pero ustedes pueden igual definir otra otra hipótesis podría ser viento medio o viento reducido con temperatura mínima pueden ustedes considerar más condiciones no básicamente lo que hacemos es para condiciones normales en condiciones anormales son por vano peso no he visto ese parámetro lo que sí se hace es por carga longitudinal no si nosotros aumentamos las retenidas lo que pasa es que el número de retenidas vamos a ver aquí qué es lo que pasa el número de retenidas de qué depende si yo tengo una fuerza en punta calculada en el cual este poste no puede trabajar o sea no soporta esta carga si le pongo retenidas ahora cuántas retenidas vaya a depender del tipo de retenida hablamos de cargas de rotura de 3000 de 5000 7000 12000 va a depender usualmente pues lo hacemos en líneas y redistribución según el ADGER o el código que ustedes estén utilizando pues ahí ustedes mínimamente parten de un tipo de retenida un cable de retenida podría ser el más bajo de 3000 para la redistribución el 23kb no sé el 10kb 13.2 entonces si con ese cable de retenida de 3000 le cumple con uno solo sería suficiente si no le tendrían que aumentar otra retenida más para que compense todas estas cargas pero al final y al cabo si ustedes utilizan una dos o tres retenidas que es lo que pasa simplemente esta retenida o estas retenidas se van a distribuir o sea podría ser un ejemplo así simple si aquí tiene que soportar por ejemplo 1000 kilos por ese resultante si yo necesito dos retenidas una de ellas podría soportar 500 y 500 algo así pero en conjunto serían los mismos si fuesen de 3 330 330 330 330 algo así no va a tener mucha incidencia de tanto el número retenida porque al fin y al cabo lo que yo voy a calcular es la tr resultante va a depender de esta fuerza resultante pero si lleva retenidas su capacidad de vano peso va a disminuir bueno el programa no no tiene de hecho en esta versión todavía un demo que probablemente se pueda ya sacar ahí un demo para que ustedes puedan utilizar de hecho no es un programa no es muy difícil el manejo para el programa bueno colina ahora silencio dejo